Hola mi gente, estoy aquí para hacerle la invitación habitual de los lunes a que no se pierdan que lo que con Fidel, ahora a las 9 de la noche, a la hora que debe de ser. Como cada lunes llegan las domadoras del miedo con un mensaje de mucho interés. Nos vamos a Colombia y conversamos con un artista del pincel. Hablamos con Helen Rentería y también en Gurabo, mi Gurabo Santiago que lo amo. Estuvieron celebrándose algunas actividades en Feiala, el 50 aniversario de la cooperativa San Francisco Javier, tenemos fotos por ahí. Y la Sociedad de Damas Curavera celebró un almuerzo conferencia donde la invitada fue la primera alcaldesa de Santo Domingo, la señora Carolina Mejía Gómez. Esta noche en Que es lo que con Fidel, donde seguimos haciendo televisión por internet. Que es lo que con Fidel presenta.